Música Calle un buen amigo que amado salva Contaré lo que él ha hecho para mí Hallándome perdido, indigno pecado Me salvo y hoy me guardan para ti Me salva del pecado, me guardaré para ti ¡Aleluya! ¡Aleluya! Me consena mi tristeza, me quita todo al mar Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Jesús jamás me falta, jamás me deja Es mi fuerte poderoso protetor Si el mundo me persigue Si sufro tentación ¡Aleluya!